Hola Mac. Hola Pat, bienvenida. Bienvenida a Green Isle Gardens. Gracias por venir. Oye, felicidades en ser nombrada y elegida a ser parte de la Sociedad de Plantas Nativas de la Florida. Pues gracias igualmente que está en el Board of Directors con la Sociedad. Muchas gracias. Soy una de tres personas elegidas y nombradas para ser parte de Director at Large de la Sociedad Nativa de las Plantas de la Florida. Estoy muy orgullosa. Y do hispana también que estamos aquí ayudándote. Pues mira, me preguntaron siempre que tengo, estoy en público, la gente, que quieren saber tres plantas para el sol y tres plantas para sombra. ¿Me puede ayudar? Ah, claro. Muy fácil. Tenemos plantas, vamos a empezar aquí. Esta se llama Scarlet Sage o Tropical Sage. Nombre botánico es Salvea coccinia. Esta planta florece el año entero. Tiene variedad de colores. Tenemos en rojo, lo tenemos en rosado y también en blanco. Esta planta atrae muchos zumbadores o colibrís, hummingbirds. También atrae a muchas mariposas y distintos polinadores. Es muy fácil de tener en un lugar con, ah, un lugar donde hay, está bien seco, muy seco. Ah, también puede estar un poquito en sol o en, ah, parte sombra. Salvea coccinia. Tiene el hábito de crecer hasta como tres pies. Es muy fácil de mantener. Vamos a decir que ha llegado a este tamaño y ya está muy larga y bien fácil. Se puede cortar. También tiene un aspecto, las flores tienen un aspecto que parecen como hummingbirds. Si los ves de lado, parece un hummingbird. Un zumbador. Muy bonita. Otra vez, esta es la Salvea coccinia. Nombre común, Tropical Sage. Muy bonita. Ahora siguiente, vamos a hablar de una planta instrumental para las mariposas monarcas. Esta planta se llama la Asclepsia perenis. Es un milkweed. La milkweed son muy necesarias para asistir a las monarcas, las mariposas monarcas. Es muy bonita. El hábito de esta planta es crecer en pantanos. Crecer en el pantano tiene una altura de como tres pies, dos o tres pies. En realidad, ya dos pies por ahí, tres pies máximo. Muy bonita. Es algo que sería parte de un jardín para las monarcas. La tercera planta que tengo para enseñarte hoy es esta enredadera. Muy bonita. Se llama Lonicera Sempervirens. Nombre común, Coral Honeysuckle. El Coral Honeysuckle tiene el aspecto de crecer como enredadera, algunos doce pies, doce, quince pies, pero continuamente sobre el año. Así que siempre van a tener flores. También atrae a muchos colibríes, hummingbirds, zumbadores, y mariposas nocturnas que tienen un proboscos largo que les ayuda a tener el néctar de las flores. Lonicera Sempervirens, Coral Honeysuckle. Puede estar en un lugar moderado con agua y terreno moderado también. Lugares soleados, en una verja, o en un trellis también se puede usar. Este es mi favorito. Muy bonita. Este Coral Honeysuckle, durante el invierno, siempre tiene flores, no se quema para atrás. Así que es uno de los buenos y siempre uno puede ver mariposas y los hummingbirds también. Pues Mac, me diste tres que tenemos en la sombra y vamos a hablar de eso ahora. La más grande aquí, Siamia Pumilla, the Coom Tea. Esto lo tenemos por toda Florida y especialmente en el sur de Florida hay una mariposa que le gusta. Se llama Atala. No lo tenemos aquí en central ni en norte de Florida. Pero es bien bonito para áreas que no tienen sol. Este un poquito de sol está bien, pero mayormente la sombra. Este se ve un poquito más grande. Puede poner unos cinco, seis, tres, hasta uno y ponerle planta por alrededor para que se vea más. Pero este es el color que tiene todo el año. No se quema para el invierno. Está bien bonito. Me gusta como son, se ven como antiguos, de mucho antes, con los dinosaurs. Que se pueden decir. Que tienen ese look, ese estilo. La tierra tiene que estar un poquito más seco para el Coom Tea. Y también uno tiene que, por lo menos la primera semana, se puede decir dos semanas, hay que establecerlo. Así que cada de estas plantas, si lo compra y lo pone en el jardín, tiene que establecerlo por lo menos dos semanas, tres semanas. Así que uno tiene que recordarse de eso. Esta mata, planta que Mac me dio, también se puede encontrar en sitios que tienen sombra. Esta mata se llama Petunia Ruelia caroliniensis. Se puede comprar así, de este tamaño. También tiene muchas semillas que se riegan por donde quiera. Que esto lo tengo en el jardín mío. Lo tengo en la grama, hasta lo corto y viene para atrás. Este es bien bonito con los flores, que uno lo puede ver. Y también le gustan las mariposas. Este, que se puede, que más? Es una de las plantas usadas para la mariposa Buckeye. Ah, sí. Es un host plant para la mariposa Buckeye. Gracias, sí, esta mata es bien bonita. La planta, yo lo tengo, lo compré aquí y lo tengo hace como tres, cuatro años. La otra planta que Mac me dio es el Clematis crispa, el swamp leather flower. Esta planta, qué bonito. Las flores parecen sombreritos de hadas, fairy hats. Oh, gracias, ajá. Este enredadera, esta planta es bueno para la velja. Si tiene algo al frente, hasta lo puede dejar así. Dejar y se puede ir para arriba, sobre otra planta. Este es bien bonito. Le gusta la sombra y le gusta la tierra que tenga un poquito más humedad, más agua. Así que sí, para esta seco, para esta mediano y esta un poquito más mojado. Pero estos son los tres que se pueden poner en la sombra. Son buenos, son nativas, plantas nativas de Florida y también crecen muchos años. No solamente anual, pero más de dos, tres años. Y esta hasta 10, 15 años, si lo cuida bien. Pues, Mac, gracias mucho por invitarnos. Muchas gracias por estar aquí en Green Island Gardens. Es un placer estar aquí contigo y espero que podamos lograr tener otras sesiones así educativas para traerle información al público. Muchas gracias, Pat. Oh, gracias. Adiós todo el mundo y que vengan a visitar el vivero de Green Island Gardens. Muchas gracias. Y también apóyennos. Apoyen a la Florida Native Plant Society, la sociedad nativa de las plantas aquí en la Florida. Muchas gracias. Esperamos vernos otra vez. Gracias. Gracias.